Conocíamos la información de la provincia de Corrientes y lo que es la contracara, un sector que ha sufrido una extensa sequía a los efectos de la niña, este arribo del niño y una precipitación que realmente se enciaba y mucho. El balance que realiza el área del Ministerio de Producción en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Después de mucho tiempo hemos tenido una lluvia importante. Veníamos con unas pequeñas tormentas o algunas precipitaciones escasas que fueron de 10, 12 milímetros, pero que no... Servía como para mantener un poquito de la humedad, pero no como con un fin productivo. No teníamos una importante lluvia como para que al productor le pueda llegar a servir. Esta lluvia que comenzó el sábado hasta hoy, llevamos acumulado por lo menos lo que es nuestra estación meteorológica, casi 70 milímetros, que ya es una importante lluvia para la zona. En zonas donde lluvia un poco más, también tengo un productor de la zona que nos habló de que más de 80 milímetros llovió, así que evidentemente la lluvia no fue pareja, pero por lo menos llovió. El productor estaba esperando la lluvia, estaba esperando esta lluvia, que ya venía de la semana pasada, que erró, porque teníamos la posibilidad de un frente importante de lluvia la semana pasada y veíamos que el productor podía llegar a seguir sembrando. Esta lluvia va a hacer que el productor se anime a seguir sembrando, veremos cuánto más, la verdad que es una fecha bastante, no mala, pero no es la aconsejable para que el productor siembre. Pero bueno, el productor trata de sembrar.